y con la promesa de hacerlo con su propia vacuna. Un año ya ha pasado desde que se implementó la ley que rige la modalidad de teletrabajo a distancia, o como lo conocemos, digo, el teletrabajo. Si bien inició con buenos números entre contrataciones, con el tiempo se ha reducido radicalmente. El balance y la opinión de los teletrabajadores en el siguiente informe. Soy publicista y llevo más de un año en formato teletrabajo. Soy gerente de talento y cultura. Estoy en teletrabajo desde hace aproximadamente un año, con una modalidad mixta desde octubre. Y desde hace 13 meses exactamente trabajo ONOFI. Como ellos, muchos más, aunque algunos trabajaban remotamente y de vez en cuando. La pandemia llegó para establecerlo. Hablamos del teletrabajo que desde hace un año tiene su propia ley. ¿Cómo les ha ido a los teletrabajadores? Me gusta el teletrabajo porque me permite estar más tiempo acá y poder compartir con mi familia, pero también siento que tengo, si vuelvo a la oficina, tengo la ventaja de tener un horario dedicado y también un horario un poco más definido. Si bien es muy diferente a cómo es trabajar en la oficina, seguimos manteniendo el mismo foco. Yo diariamente me estoy ahorrando tres horas diarias de transporte. Desde Trabajando.com han visto cómo las oportunidades en esta modalidad van al alza y representan el 13% de la cantidad de plazas en esa plataforma. Y hoy día vemos que las industrias que más crecen en la oferta laboral son la industria financiera, bancaria, información y telecomunicaciones, también la industria relacionada a los seguros. Pero oferta no necesariamente se traduce a contrato. Es más, desde el 1 de abril del 2020 hasta el 28 de febrero de este año, la Dirección del Trabajo ha registrado 213.979 contratos. Pero hasta la misma fecha, solo 45.727 permanecen vigentes, equivalente a 45.374 teletrabajadores, una considerable disminución. ¿A qué se debe? Producto de que ya se podía volver a trabajar en algunos lugares de manera presencial, estos contratos se redujeron, pero uno podría tender a pensar que por una parte ahora con las nuevas medidas sanitarias que se han implementado, esto podría volver a subir. Y si bien esta ley reconoce los derechos y deberes de los trabajadores por igual al del trabajo presencial, también trae deberes a las empresas, como el pago de los costos asociados a la rutina laboral, como el Internet. ¿Quién es el empleador el que debe proveer de estas asignaciones? Igualmente, aunque estemos en la figura de teletrabajo, puesto que en la casa, ¿cierto?, hay costos que hay que asumir también por estar trabajando de esta manera, que son la luz, el agua, los alimentos. Y esas vulnerabilidades ya acumulan hasta febrero un total de 299 denuncias. El teletrabajo es una realidad, la ley que la rige también. Falta ahora que las fiscalizaciones hagan su parte, pues a la misma fecha se han hecho solamente 280. La sala del Senado tendrá sesión especial este domingo a partir de las 10 de la mañana.